Es un buen momento, es un buen lugar, están dadas todas las condiciones, es la hora de volver a tu club. En GEPU te esperamos para compartir momentos que siempre serán inolvidables. GEPU, un club mucho más grande, con vos. ¡Acercate! Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Ahora 12, 2 minutos, 12 grados, 4 décimas, la temperatura actual, 65 el porcentaje de la humedad. El cielo está parcialmente anulado. Dilma Rousseff calificó de traición a la decisión del Senado brasileño de suspenderla por 180 días. La presidenta, al hablar a la población, recordó que fue electa por 54 millones de personas y desde ese lugar dijo que decidió hablar. Le decimos no a este golpe, sostuvo, y aseguró que está lista para resistir a través de todos los medios legales. Dilma pidió mantenerse unidos, movilizados y en paz. El gobierno argentino confirmó que respeta el proceso institucional de Brasil. A través de un comunicado difundido por la Cancillería, manifestó que continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el proceso de integración bilateral y regional con el país vecino. Señaló que las autoridades argentinas confían en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña. Sergio Massa fue citado como testigo en la causa Time Warp. El fiscal federal Federico Delgado citó hoy a declaración testimonial al diputado del Frente Renovador en la investigación por las muertes registradas en esa fiesta electrónica que se desarrolló en Costa Salguero. Fuentes judiciales informaron que la citación fue luego de la declaración que como testigo hizo el también diputado nacional Felipe Solá, quien hizo pública una charla que tuvo con Massa en la que le dijo que detrás de estas cosas hay un hombre, y mencionó al abogado Víctor Stinfale. Le dije que lo iba a hacer público y le pareció bien, declaró entonces el exgobernador bonaerense. El pronóstico del tiempo indica para hoy jueves nubosidad variable 15 grados la máxima, para mañana viernes también nubosidad variable 7 la mínima 15 la máxima, el fin de semana buen tiempo pero fresco, cielo nublado a parcialmente nublado, el sábado entre 9 y 18 grados la temperatura, el domingo inestable con cielo nublado 12 la mínima 15 la máxima, la actual 12 grados 4 décimos, 65 el porcentaje de la humedad a la presión 1026 decimal 4 ectopascales, viento del este a 11 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado. Rivadavia, el rotativo del aire, acá está la verdad. Estamos en contacto, estamos en red. Rivadavia, el rotativo del aire, acá está la verdad.